Desde el amor Desde ahí fue mi destino Desde ahí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte Me separa de tu amor Hay que ojitos de molena Pa' mandarlo retratar Pa' ponerlo en vidriera En pilares de vista Así no va Desde el momento en que tus ojos A los míos se miraron Desde el momento se embriagaron A las cosas del amor Desde ahí fue mi destino Desde ahí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte Me separa de tu amor